La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hola! Una Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Aplausos 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 Mis padres quieren encarnarlo, o dejes de encarnarlo mi papá era mi esposa también por lo tanto nos obligamos ahí al barrio oeste, cuando nos casamos nos fuimos a venir a Francia Varela porque no nos va tanto todo allí tenemos una obra y media de colectivos para llegar y yo envolvía mi guitarra cuando yo olvía con unas con unas bolsas una bolsa en la báfrica, una bolsa en la arriba yo ponía una bolita y les llevábamos dos colectivos el barrio era nuevo, nos embarrabamos hasta acá y yo como la servida del Señor y volvíamos juntos al lado y volvíamos a las dos, a una de la mañana y bajábamos solitos los dos jovencitos, veinticinatios teníamos cuando acordamos y llegábamos y teníamos un calentador de que los seres hermanos y éramos felices queriendo desechamos el café vale la pena contábamos las moneditas una viajera en el colectivo una franquita del Señor que llegó hoy no es difícil pero es cierto muchachos pero vale la pena cuando se ve en el Facebook a veces me escriben que me he entendido que está que lindo antes no teníamos ni siquiera no había caído por el tiempo hoy van a llegar y la primera vez que se presenta la de un colectivo se condenó y la primera vez que se presenta y la primera vez que se presenta y la primera vez que se presenta la primera vez que se presenta son los desiertos son las tres los desiertos son las escuelas de Dios son las escuelas de Dios es la escuela de Dios es la escuela de Dios es la escuela que se prepara para lo que viene es la escuela que se prepara para lo que viene Porque lo mejor está por venir Porque lo mejor está por venir Para todos sus hijas Porque lo mejor está por venir Para todos sus hijos Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Para todos sus hijos Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Para todos sus hijos Por favor Amén. 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 Ayúdame en este tiempo, Jesús. Ayúdame en este tiempo, Señor. En el tiempo de la encierta preparándote para lo que venga, para lo que venga. Querido Dios, desde este tiempo, Señor, no te preparas mi vida. Tú te preparas mi vida para lo que venga, porque lo que venga es lo mejor. Se van a venir desafíos. Y los desafíos son buenos. Se van a venir desafíos. ¿Y sabés qué es desafío? ¿Sabés qué es desafío? Es la propuesta de Dios para hacer un poco más de lo que vos podés hacer. Todo lo que estás haciendo, eso es desafío. ¿Y sabés qué es desafío de Dios? ¿Y sabés qué es desafío de Dios? ¿Cuál fue él? Los tíos le ponen desafíos. Y a veces los desafíos se sacan de la comodidad, de la parte fácil de ser cristiano. Si ustedes no lo vayan a descansar, pero saben qué consiste este desafío, que quizás también a Dios se desvane, que haga, que vaya a estar a su amistad, que vaya a la gente pobre, que vaya a que vayan con los valores, que vaya con los armas, que vaya a salir a la iglesia, que vaya a trabajar la obra de la vivencia. El sábado de su vida libre, el sábado de su vida libre, el sábado de Dios se levante para que vaya a fiada, la comida para los chicos de la escuelita, para que hagan la leche. No sé que Dios se va a desafiar en este tiempo, pero hay desafíos. Hay desafíos de que esta noche, que Dios se está haciendo a los corazones, y déjame decirles que somos parecidos, comúnmente que están atravesando el cielo. Pero no hay por qué te lo hace Dios, porque te está llamando para grandes cosas, porque quiero decirte de gran manera, porque quiero decirte de una manera especial. ¿Algún día te voy a contar por qué cantos son flores? ¿Cómo llegaste a nuestro? El pastor lo sabe. Es un desafío. Y Dios nos ha bendecido. No hay más tiempo de desafío para tu vida. El pastor lo sabe. toomo. Por eso lo recuerdo. Por eso lo recuerdo, Y te acreditando un deseo que cocina también te voy a dar las tomadas de Dios, que Diosiconos, per firmes. ¿Por qué no苦ete el día, para vivirlo? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo sé que tienes alante. Yo sé que todo el giro Paúl. ığını además, Amén. 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 Y el tiempo de remuelo, tiempo de transformación. Te agrego a decir bendito que Dios necesita, bendito que Dios usa, para que su presente La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nuestro Dios es poderoso Nuestro Dios es poderoso Digno de adorar 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 Amén. 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 Aleluya. 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 Tu es tu Dios y gloria. Todo el Señor es tuya. Aleluya. 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 Hual y tenor y no magole. Aleluya. 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 Hual y tenamtadacas. Aleluya. Canto, nuestro Dios es poderoso, sin duda adorar, sin duda adorar, porque no es Canto, Canto, nuestro Dios es poderoso. Sin duda adorar, sin duda adorar, porque no es Canto, Canto, nuestro Dios es poderoso. Sin duda adorar, sin duda adorar, porque no es Canto, Canto, nuestro Dios es poderoso. Sin duda adorar, sin duda adorar, porque no es Canto, Canto, nuestro Dios es poderoso. Sin duda adorar, sin duda adorar, porque no es Canto, Canto, nuestro Dios es poderoso. Sin duda adorar, sin duda adorar, porque no es Canto, nuestro Dios es poderoso. Sin duda adorar, sin duda adorar, porque no es Canto, nuestro Dios es poderoso. Sin duda adorar, sin duda adorar, porque no es Canto, nuestro Dios es poderoso. Sin duda adorar, sin duda adorar, porque no es Canto, nuestro Dios es poderoso. Sin duda adorar, sin duda adorar, porque no es Canto, nuestro Dios es poderoso. Sin duda adorar, sin duda adorar, sin duda adorar, porque no es Canto, nuestro Dios es poderoso. Porque cantó, cantó, nuestro gloria por el otro, y vino de amor, y vino de amor, porque cantó, cantó, nuestro gloria por el otro, y vino de amor, y vino de amor, porque cantó, cantó, nuestro gloria por el otro, y vino de amor, y vino de amor, y vino de amor, y vino de amor, y vino de amor. ¡Aplausos! 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 Yo ya sonora. Voy a adentrar algo que quería tomar al final de la reunión. Voy a decir a Daniel, sí, que realmente lo que ha hecho, me muestra la vida. Y a veces no hace falta conocer a una persona mucho tiempo. Para saber dónde está parado. Y cuando yo esa noche escuché, no traje más que un músico, le pinté, le pinté a un músico, más que un músico. Y cuando vive, le pide realmente, como le dijo, puede decir lo que dice porque no ha vivido. Yo he pensado por el pecho de la salud de Dios. Esto me voy a dejar de enseñar, es muy grande y profundo. Amén. Es lo que trato de transmitirles, quizás, no en la perfección, pero sí, es lo que trato de transmitirles. Los esfuerzos y los sacrificios. Pasar de atravesar las pruebas, que no es fácil. Y servir a Dios en todos los días. Pero hoy, no habló el Espíritu Santo. Amén. Y a mí no lo ha tomado, ¿eh? Amén. Es la bendición de hoy, porque se está compartiendo bien, pero es la bendición de hoy, podemos ministrar la cena, la santa cena, de la manera que lo hacemos aquí. Y bueno, he aprendido algo en el Señor, en los primeros tiempos, en la iglesia donde yo crecí, siempre en el momento de la cena era como, había una culpabilidad por lo que el Señor hizo. Y siempre lo tomaba con un dolor, con la tristeza, hasta que el día me habló el Espíritu Santo. Y me dijo, si yo había sido libre, si había recibido este regalo de la salvación. Entonces tenía que celebrar, recordar con gozo y alegría la victoria de Cristo. Amén. Ya que se levantó entre los muertos, venció, y ahí está parado, en la iglesia. Amén. Celebrar con gozo. Amén. Amén. Tengo la bendición de que ahora, bueno, le voy a invitar a la pastora, que es de conmigo, pero también tengo la bendición de invitar hoy a quien me van a ayudar. Si me voy a invitar a tu hermano Cristian, a nuestro hermano Álvaro, que es lo que está, le voy a enseñar a uno para ayudar a la administración. Y esto es lo bueno y lo lindo, que cada uno es importante y tiene que llevar. Yo antes de, no, no sabía la gente porque estábamos hablando. Yo le dije a alguien, hay tareas y hay servicios que le hacen a Dios que no tienen que ver con el amanecer o figurar, pero que son más fuertes. Yo le dije a los hermanos, quizás hay alguien que ora mucho más que el pastor. Y le digo que eso tiene una recompensa grande. Gloria a Dios. Y el trabajo que no aparece es peor, pero que sí a mí son importantísimos y que muchas veces lo menos deseamos. Amén. De hecho, que estemos nosotros aquí, como dijo hoy Dani, no significa, ¿sí? Que sea lo más importante que ustedes. Amén. Estamos aquí para servirles. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Así que, poder compartir es hermoso. Así que, vamos a hacer dos cosas importantes y es, cuando se dé el pan, usted lo va a tener en la mano. Y a la vez, ya, después, también, en el momento que nosotros podamos autorizar, se le va a agregar también la comida para que usted le tenga las dos cosas humanas. Amén. Amén. Que pueda participar a la vez por la gente. Amén, gloria a Dios. Y, en esto, aunque mostramos, todos los meses, soy en el pensamiento que no necesitamos llegar a la Santa Cena, o a la Cena del Señor, para poder, en ese momento, reconciliarnos con todo el mundo. Amén. Tiene que ser una víctima, una costumbre buena, de poderse a cuenta cada día con el Señor. Amén. 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 Entonces, el no correr tendrá que ver, muchas veces, muchas veces, Dios, con el no querer. Amén. ¿Sí? Porque si hay arrepentimiento del corazón, se puede. Amén. Voy a Dios, Señor. No somos jueces para poder decirles quién puede ni quién no puede participar. Estamos para aconsejar. Hay un orden. ¿Sí? Hay un orden que, muchas veces, aquellos que nosotros aconsejamos, como dice la Biblia, en Corintios. ¿Sí? Allí en Corintios, capítulo 11, versículo 23, en el primer en Corintios, dice, Porque el Señor quiso, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia en el propio hijo, Tomás, comé, este es mi cuerpo, que por nosotros lo ha sido. Dice, así que de manera. ¿Sí? Luego de la copa, dice, y viene este consejo. Después de él, dado gracia por el pan, y conmigo, el pan dice, tomó la copa, y habiendo dado gracia, dijo, este es el pacto en mi nuevo, en mi nuevo pacto en mi sangre. Amén. Todas las veces que me viene esta copa, mi muerte anuncial, hasta que yo venga. Amén. Y luego hay un consejo, de manera que cada uno debe examinarse a sí mismo, para poder participar. El examen, no tiene que ser externo, no tiene que haber alguien que pueda decir que tú puedes hacerlo o no, sino es algo personal. Amén. Desamínese cada uno. Amén. Y coma del pan, y beba de la copa. Porque el que no come y bebe sin desarmir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Amén. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y mucho fuerte. Amén. La muerte espiritual llega cuando no hay mensaje, y no desarmismo lo que estamos haciendo. Amén. Pues es importante no practicarlo o no hacerlo, si estamos bajo oficios, o cosas que realmente hemos avanzado, y no las queremos dejar. Amén. Pero la Biblia dice, discípulos míos, no peguéis. Amén. Pero si alguno hubiera cometido pecado, abogado, tenemos que tratar el Padre a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, el consejo es, luego contigo en la lectura, y dice, por lo cual, no seremos ajustados con el mundo. Amén. Amén. No seremos ajustados con el mundo. Dios despierta ese consejo personal. Esto es lo que podemos hacer con nosotros. Siempre digo que en la cruz, el ladrón, quien estuvo ahí, el ladrón en el sentido, aquel que le dejó el camino por dentro de mí, no fue bautizado. No tomó la Santa Cena, no fue bautizado por el Espíritu Santo, pero fue el primero, fue El Señor le dijo, hoy mismo, hoy, hoy, estarás conmigo. No dice la toma, hoy te digo, hoy mismo estarás conmigo. Amén, gloria a Dios. Ahora, hay muchos que dicen, pastor, yo no soy mortizado. Y yo le dije, si usted quiere ser mortizado, sí. De verdad, se prepara a rezo, sí. Entonces elegimos el día, buscando, pero ya está siendo mortizado su corazón. Amén, gloria a Dios. Esa es la gran diferencia, los juicios que hacemos nosotros, muchas veces tienen que ver con lo externo. Porque el hombre y la mujer muchas veces cruzan lo que ven, pero Dios vive en el corazón. Amén. No hay libertad ni tampoco es desorden, es aconsejar, ni una cosa ni la otra. Amén. Hoy hablaba la palabra, el pecado no tiene nada que ver con la santidad de Dios. Así por lo tanto, este autoexamen es para que lo demos juntos. Pócalo del tiempo. Y este es el momento.